Soy Florencia Liberti, médica veterinaria egresada de esta facultad. Estoy como docente en la Cátedra de Tecnología y Sanidad de los Alimentos. Es muy gratificante hacer la parte de extensión. O sea, todo lo que la facultad nos formó a nosotros durante el periodo que fuimos estudiantes, ahora teniendo una demanda actual en el sector, en el actio, nosotros como docentes y también formando a los alumnos que nos acompañan en este proyecto, devolvemos a la sociedad lo que han invertido en nosotros durante el trayecto de la formación. Es una articulación bastante importante. Y la verdad que te gratifica porque siempre escuchás la voz del productor, cuáles son las necesidades. Por ejemplo, nosotros lo que hacemos es capacitar a los tamberos para obtener leche de buena calidad. Y ellos mismos después te dicen cómo mejora la calidad en la leche implementando diferentes prácticas. Tengo una vaca lechera, no es una vaca cualquiera. Me da leche condensada, ay qué vaca tan salada. Tolón, 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 tolón. Poder llevar una solución a esas personas, o sea, te marca mucho. Porque vos día a día lo vivís a esto el tambo, o sea, los 365 días del año, dos veces por día, a la mañana y a la tarde. Y es un contacto diario. Soy Florencia Diverti, médica veterinaria egresada de esta facultad. Y para mí la extensión es poder escuchar cuáles son las necesidades que tienen el sector productivo y llevar una solución desde nuestra facultad. Esa leche condensada, ay qué vaca tan salada. Tolón, 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 tolón.